Por la blanda arena que lame el mar Su pequeña huella no vuelve más Un sendero solo de pena y silencio Llegó hasta el agua profunda Un sendero solo de penas mudas Llegó hasta la espuma Sabe Dios que angustias te acompañó Que dolores viejos cayó tu voz Para recostarte arrollada en el canto de las caracolas marinas La canción que canta en el fondo oscuro del mar La caracola Te vas a la alfonsina con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Y una voz antigua de viento y de sal Te requiebra el alma y la está llevando Y te vas hacia allá como en sueños Dormida alfonsina vestida de mar Y te vas a la alfonsina Cinco sirenitas te llevarán Por caminos de algas y de coral Y fosforescentes caballos marinos Harán un arroz Harán una ronca a tu lado Y los habitantes del agua Van a jugar pronto a tu lado Májame la lámpara un poco más Déjame que duerma, no triza en paz Y si llama a él no le digas que estoy Dile que Alfonsina no vuelve Y si llama a él no le digas nunca que estoy Di que me he ido Te vas Alfonsina con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Y una voz antigua de viento y de sal Te requiebra el alma y la está llevando Y te vas hacia allá como en sueños Dormida Alfonsina vestida Te mar Te mar Te mar Te mar Te mar guys Gracias.